Cierrame por tus montañas, campesina enamorada y déjame que te arrulle con mis canciones amadas Cierrame por donde vayan las almas duras y buenas donde brise el aire fresco, donde se alquilan las penas Llévame hasta donde llegan las almas sin un reproche y déjame que me pegue con tus besos en derroche Llévame, campesina, donde se olvide el ayer donde al trino de las aves empieza el amanecer Llévame hasta donde llegan las almas sin un reproche y déjame que me embriague con tus besos en derroche Lleva en tus labios mil besos mi recuerdo, en tu emoción Llévame, campesina, llévame en tu corazón Llévame, campesina, donde se olvide el ayer donde al trino de las aves empieza el amanecer Lléven tus labios mil besos mi recuerdo, en tu emoción Llévame, campesina, llévame en tu corazón Lléven tus labios mil besos mi recuerdo, en tu corazón Lléven tus labios mil besos mi recuerdo, en tu corazón